Yo, yo, yo Mírame veras barreras impulsadas por aquel dolor El nudo que llevo en el pecho me impide ser quien soy Cantos tácticos expreso, un eullido por la represión Esta mierda trastona paisajes confundiendo a cada estación Con el cuerpo a tierra odiando el traidor Rugiendo al viento me quito el rencor Podría enamorar con mi esplendor Sacando espadas de mi corazón Que yo mismo dejé del ser me alejé Probando una y otra fui un mal hereje Preso de quejas uniendo la ceja Vomitando negro veneno tu pierna Con una sonrisa con testo y prudencia Sería si la miele de la conciencia Deseo que verte en un árbol atar Será que en el fondo me quiero matar Me costó entender que el rechazo Soy el dolor de los que ven Me explotaba en odio y repudio Del que solo me dejó en el tren Soy la magia que guió el Big Bang Camino trazado con mi propio fies El mundo fiesta de disfraz Con más personajes que el niño ven diez Ah, te arreta al revés No es como creas Mediocre se vuelve a que no elige ver Me llaman de ver Categoría rap pero ya popular Traigan los tappers El hombro muestra el colmillo Sentado en el trono del ángel ortío Ángeles pisando tierra En las alturas pide sorpías Su hermano es el escalón Sueña goleador, no pasa el balón Pero viejo ya tiene las flechas Tirando el arco apuntando el talón Tienen el pecho oxidado Olvidado guardando tu muerte como el escorpión Quieren de tu suerte no te se usan Te tiran en el callejón Un cuchillo en la garganta Enseguida lo hacen entrar en razón Se acuerdan de cada principio Valores, su madre y de creador Se evapora que el personaje poderoso Firma ejecutor Tu acto barato es una ilusión Basado en el net, automomotor Apto, listo, capto Vio tu jugada en los velos sin raptor Sharingan que le darán Desendencia del proyecto Brava, teatro tétrico Triste Tetris Trampas detrás de Lampa No escampa Vicio rompiendo rampas Subo la copa a la boca Por épocas que evoca El recuerdo ahorca Por heridas, por locas Ah, tabaco a solas Veo romperse violas Flamenco en una piola Melancolía Sangre, sangrías Tabaco en polvo pidiendo guía Porque la vista es vela Ningún llanto fue en vano Recordando a aquel hermano Que me dijo Nano, toma mi mano Cuando vomitaba Dolor causado por aquel cero No es pa' menos Enruendo mi fuego Librado de miedo Levanto el puño Con dedo del medio Que le ganó el gobierno Y todo el que votó Al riesgo que el pobre Siempre rejota Esta guerra se hace tiempo Entre lo que es y lo que siento Desde chico enloqueciendo Ahora voy retrocediendo Busco la llave de la falla Liberación de la malla Que tiene a todo rebaño Controlado a metales metrallas Soy un infiltrado Poder Gamaleón Ojo de león Soy mitad de árboles Mitad tubo de neón Es cuando mi filosofía No la comparto a cualquier señor El más débil puede ser El más grande seductor Desde lo andro Lo voy a joder Figuras de humo No saben que viene Camufla sonrisa de shocker Con camiseta larga Con cartas de podre Con cargas de podre Mi boca revolvó Para devolver El acto más cruel Que grita la piel De un alba fiel De un alba fiel Me hará fiel A vida mía Sucios necios En la vida Se está saciando Extorsionando Yo les llamo carnes frías Sig saceo serpentinos Jurgando el mundo El destino O a sus palacios Por guerras De asesinos Grandestinos Adiós Adiós